Buenas tardes amigos, bienvenidos sean a su canal una vez más para hacer manualidades reciclables y ayudar al planeta. En esta ocasión les traigo un pequeño vampirito o murciélago por estas fechas de Halloween que pasaron. Es totalmente reciclado, les puede servir para centros de mesa, les puede servir para dulcero, para guardar nuestras cositas o adornar el cuarto de nuestros pequeños. Lo primero que tienen que hacer es buscar una botella de refresco reciclable de dos y medio, cortan la parte de arriba, la parte de abajo. En videos anteriores ya les mostré cómo unirlo, que es con silicón caliente y la forma de una curvita o de una perita que les va a quedar, que es donde nosotros vamos a partir para hacer nuestro vampirito. Después con esta tela reciclada o ecológica que le llaman en las mercerías, compran un metro, van a hacer una pequeña falda con pequeños pétalos como lo hice yo. Son dos para que no se vean, primero cuando lo pegamos y el silicón caliente pues quedan algunas formas y segundo para que sea la faldita de nuestro vampiro. Después de la misma forma van a cortar un triángulo en la parte de arriba, lo van a doblar varias veces y lo van a pegar alrededor de la botella para que no se vea el cintillo rojo que tienen. Después de hacer esta parte pegarán esta cabecita que yo siempre he comprado en mercerías, en este caso trae el churrito original, yo se lo dejé. Y le van a hacer una capucha o van a cubrir la cabeza para que sea como su capa del vampirito. La forma de las alas es muy simple, lo pueden ustedes buscar en internet. Yo las rellené, las pegué en la parte de atrás y como toque final a mi vampirito le puse sus manitas con un poquito de foamy blanco o de fieltro para que sus manitas estuvieran pegadas. Este es nuestro vampirito, nuestro pequeño Drácula, espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete a mi canal y esperamos tus comentarios. Hasta luego.